Mi nombre es Martín Canaviri, soy de Bolivia, del Departamento de la Paz. Hablo dos idiomas, castellano y aymara, y un poco de inglés. Y el proyecto en el cual estoy coadyuvando es Hakearu, donde hemos implementado las antenas domésticas Wi-Fi en una universidad allá en Bolivia y a la vez se han publicado varias notas, artículos, donde los estudiantes expresan sus experiencias de las comunidades donde ellos viven y eso se lo publica en un sitio web. Y al mismo tiempo también estamos trabajando como Hakearu en la traducción de la plataforma del Facebook en aymara, de unos cuantos meses más, esto ya se concluye, y ya todos los pobladores, todos los interesados que puedan querer aquello, entonces pueden ya inscribirse en aquello donde la portada, todas las opciones que tiene una plataforma ya puede estar en aymara. Entonces eso es un trabajo que estamos realizando con mucho esfuerzo.